Y también saludamos a nuestro invitado especial, Rafael Correa. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Contento siempre cuando estamos en Argentina. Un inmenso abrazo a todas las argentinas y a todos los argentinos. Bien, junto a este equipo estaremos hablando, por supuesto, de Ecuador, de la región y de Brasil. La primera pregunta tiene que ver con el presente de su país, del gobierno de Guillermo Lazo. Es una continuidad, por ejemplo, de Lenín Moreno, es una primera pregunta. Por supuesto, pero cuidado, que salió una foto en la radio, porque salió mi nombre en la foto de Lazo. Por el amor de Dios. En todo caso, por supuesto, si descaradamente lo dijeron, cuando nos traiciona Lenín Moreno, hace un fraude democrático porque gana nuestro programa en las urnas, programa que había dado tanta prosperidad en 10 años, dice Lazo, él ha adoptado nuestro programa de gobierno y lo apoyó, cogobernó con Moreno, e incluso tiene altos funcionarios en Moreno que continúan en el gobierno de Lazo y sigue el desastre. Pueden escribir el libro Cómo destrozar un país en 5 años, porque Ecuador está destrozado. Eber, Alejandra. Bienvenido, Rafael. Un placer tenerlo en la televisión pública. Yo quería preguntarle justamente en ese sentido, y aprovechando obviamente su presencia, hacer una suerte de balance o de reflexión en torno a lo que ha sido el paro y las movilizaciones durante el mes de junio, el paro impulsado por la CONAIE, pero que también han seguido otros movimientos, y analizar un poco el balance de lo que sucedió en términos políticos. Vimos que se llegó a esta instancia que habilita la constitución ecuatoriana, eventualmente este fenómeno denominado de la muerte cruzada, básicamente el llamado a elecciones parlamentarias y presidenciales, ante un contexto de una crisis muy fuerte, económica, pero también en términos de imágenes, de Lazo que tiene una imagen muy deteriorada en función de lo que usted acaba de decir. Pero advertimos siempre, y es una pregunta que yo sé que se la formulan recurrentemente, sobre todo en el extranjero, a la dificultad de sintonía política entre el correísmo y el movimiento indígena, un movimiento que sabemos está fragmentado, no es una unidad, pero cómo cuesta constituir esos acuerdos. Yo sé que usted tiene una postura crítica, pero para quienes nos miran en Argentina y en otros países del continente me gustaría conocer su análisis de esas posibles alianzas para la reconstrucción de un proyecto alternativo. Tú me has hecho muchas preguntas, primero pongamos en contexto. Ecuador parece macondo el realismo mágico de García Márquez, pero a Ecuador lo dejamos como el segundo país más seguro de América Latina. Pueden revisar, 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, 970 muertes intencionales por año. Hoy somos el quinto país más violento, hay más de 4.000 muertes, es decir, más de cuatro veces las muertes violentas que cuando yo dejé el gobierno. Bueno, el riesgo país ha superado todos los récords con un alto precio del petróleo. O sea, no pueden decir que es porque es mal manejo económico, han destrozado, pero realmente destrozado al país. Tú dices, hay crisis, ¿por qué hay crisis? Las remesas de inmigrantes rompieron récords, el precio del petróleo está alto. Puro y simple saqueo y mal manejo del gobierno. Bueno, primera reflexión. Segunda reflexión, respondiendo a tu pregunta, bueno, las protestas de junio de 2022. Quiero decir que yo ni siquiera estoy muy de acuerdo con eso. Porque al aso tú lo puedes, violentamente si quieres, resistencia en las calles, si atenta contra derechos humanos, si es un deshonesto como en Pandora Papers y que sigue aferrado al cargo, pero no puedes tener esa clase de protestas porque liberalizaron el precio de los combustibles. Eso es el neoliberalismo, por eso votaron. El movimiento indígena, gran parte del movimiento indígena apoyó aquello. Entonces es bastante inconsecuente. Y no puedes tener una semana, 10 días de paro violento, destrucción de propiedad pública, privada, 6 muertos, para luego, como no tenían salida, lograr 15 centavos de reducción en el precio de gasolina y ese es el éxito del paro. Y los muertos, los heridos, la destrucción. Entonces, como si se ha perdido la perspectiva. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa acción del movimiento indígena. Y ese es un ejemplo de lo que nos diferencia con el movimiento indígena. Cuando les conviene son demócratas, cuando les conviene ellos imponen a la fuerza su agenda. Eso no es correcto. Yo les gané en el 2013 al candidato del movimiento indígena 20 a 1. Yo saqué casi 60%, el 3%. Él decía no a la minería, no al petróleo. Yo sí, hasta la última gota de petróleo, sí, hasta el último gramo de oro, con absoluta responsabilidad social y ambiental. Y después de tres meses tenía paros, piedras, cirra de carretera, porque a la brava querían imponer su agenda. Eso no se puede, eso no es correcto, eso no es democrático. Pero no ha habido fragmentaciones al interior mismo del movimiento en este último tiempo. Hay que distinguir, porque, por ejemplo, ahora no lo conozco personalmente, jamás he hablado con él, pero que dirigió las movilizaciones 2019-2022, con las cuales no estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que es una persona auténtica, honesta, porque también hay muchísima corrupción en el movimiento indígena. Y si queremos ayudar a los indígenas, la izquierda debe ayudar a los indígenas. La izquierda está al lado de los excluidos, y evidentemente los indígenas han sido excluidos por siglos. Eso no significa mitificar a los indígenas. No significa que están más allá del bien y del mal, que tienen todas las respuestas antes de saber las preguntas, que son el ejemplo del buen vivir. Porque no es cierto, sencillamente. Como en todo grupo humano hay buenos y malos. Y conmigo en posturas diferentes. Hay corruptos y honestos. Y por ser indígena no es que todo tiene que ser de izquierda, ni mucho menos. Olvidémonos de esas cosas. En todo caso, yo veo un dirigente indígena de la Unidad Giza auténtico, honesto, a diferencia de muchos dirigentes con salvadas excepciones, que son amigos incluso, porque lo respeto por su integridad, pero mucha de esa dirigencia indígena estaba totalmente corrompida. Bueno, pasando un poco al tema de los últimos años, las bandas armadas, cómo han tomado poder en Ecuador. Quería saber, a su juicio, cuál es la razón de esto. Porque, bueno, simplemente podemos hablar de connivencia, podemos hablar de, bueno, una cuestión social que lleva a la pobreza, a que aparezcan bandas ilegales. ¿De qué se trata, hilando un poco más fino, de cómo ha crecido la criminalidad? Y que eso también es una de las bases para que los gobiernos extranjeros también metan sus manos. ¿Qué opina al respecto? De acuerdo a Lazo, porque sacamos la base de Mantel en el 2009, la base Grinck. Ustedes no saben qué decir, dicen cualquier estupidez. Sacamos una base en el 2009, entonces hay violencia en el 2022. ¿Sabes lo que dicen? Que yo pacté con el narcotráfico, nos llaman narcopolíticos, y que ahora como ellos están combatiendo el narcotráfico, es que hay tanta criminalidad, motines en las cárceles. Si eso fuera cierto, bueno, van a pactarnos a San Malito, porque aunque sea vivíamos seguros. Pero es irracional, ya es demencial. Pero repiten eso con la complicidad de los medios de comunicación y muchos odiadores como aquí en Argentina, si les dicen que llueve para arriba, lo van a creer para justificar sus odios y son los discursos de odio que producen, por ejemplo, lo que vivió Argentina el 1 de septiembre cuando casi matan a Cristina. Entonces, la realidad, destrozaron la institución del país, han exacerbado las contradicciones, hay un gobierno absolutamente inepto, incluso físicamente está muy limitado el lazo, intelectualmente, en otras dimensiones ya está muy limitado físicamente. Debería darnos pena, me da indignación, porque ya estaba limitado, pero como millonario caprichoso quería comprar a la Presidencia de la República si no tenga ni capacidad física para ejercer un cargo que demanda 14 y 6 horas de trabajo diarias de lunes a domingo, y se les ha ido el país de las manos, sencillamente. ¿Qué tiene que ver los femicidios con el narcotráfico? Y se está rompiendo el récord en femicidios. ¿Qué tiene que ver el asalto a una tienda, el robo de carros, el asalto en el semáforo con crimen organizado, el gran crimen transnacional del narcotráfico? Eso es crimen ordinario, porque además, entre otras cosas, dejaron de controlar a la policía. La policía es un sector muy susceptible a corrupción. Tienen armas, luchan contra la delincuencia, pueden ser influidos por la corrupción. Bueno, repartieron el país como era antes de mi gobierno, un exgeneral dirige a la policía, tienen espíritu de cuerpo, no controlan nada, eliminaron las pruebas de confianza, pruebas psicológicas, investigación financiera, pruebas con el polígrafo para entrar a la policía. Y hoy la policía, hay una decadencia total, total, crímenes dentro de la escuela de policía, policías dedicados al narcotráfico. Entonces, los que nos cuidan promueven también el delito. Entonces, ahí están los verdaderos factores de la desgracia que está viviendo el país, porque vivimos una verdadera desgracia. De ser el segundo país más seguro de América Latina, a ser el quinto más violento. Mi ciudad, Guayaquil, está entre las 50 más violentas del mundo. Ciudades como Emerald, está entre las 7 más violentas del planeta. Rafael Correa, lo que está usted describiendo, lo hemos plasmado en varios informes especiales en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional, a lo largo de varios sábados. A partir de lo que usted plantea, la realidad de su país. ¿Cuál es su futuro político? Mi futuro político, bueno, eso es lo menos importante. Yo no estoy aquí por un futuro político. Mi proyecto vital era ver mi país fuera de su desarrollo. Y debe ser la obsesión de todo político honesto. Yo diría todo latinoamericano. Pero especialmente de los políticos latinoamericanos. Algunos están obsesionados por ganar la siguiente elección, por tener más espacio en el Congreso, por tener más alcaldía. La obsesión debe ser sacar a nuestra región de su desarrollo. 200 años son suficientes. Y sobre todo por la izquierda, que siempre vivimos quejándonos de que somos el patio trasero de los malvados gringos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué somos nosotros el patio trasero y no ellos? ¿Qué hicieron ellos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y seguimos haciendo mal? Entonces, ese era mi sueño. Si para eso debe ser Presidente de la República, portero del Ministerio ABC, lo seré. Entonces estaré donde la historia requiera. Pero ambiciones personales. Mi ambición personal es ver mi país fuera de su desarrollo. ¿Pero se imagina una alternativa como Presidente de Ecuador nuevamente si obviamente cesara la persecución judicial? A mí me pusieron 10.000 candados para presentarme a la Presidencia. Esto es ilegal, se les puede derrumbar una vez que recuperemos el poder. Tan ilegal que para prohibirme postular a Presidente, derogaron las reformas que permitían aquello, pero retroactivamente, desde el 2008. Derogado en el 2018, la ley ríe para el futuro, pero significaba que si de ahora ya no es posible la reelección, todavía entonces se cuenta desde cero y puedo presentarme a dos elecciones. Además, que uno pueda postularse no significa que va a ser electo, pero ellos saben que van a ser derrotados. Le hicieron retroactivo. Desde el 2008 se cuentan las elecciones. Eso se les va a derrumbar. O sea, 10 años para atrás. Sí, le hicieron retroactivo a la ley para impedirme a mí ser candidato. Eso se les va a derrumbar. Que yo vuelva a ser candidato presidencial, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es recuperar el país, ese proyecto progresista, dignidad, de soberanía, que se llamó Revolución Ciudadana, que fue ejemplo para América Latina y el mundo, del 2007 al 2017. Me permito volver sobre justamente este último punto y tal vez correrlo un poquitito de Ecuador, pensando en esta coyuntura tan caliente que tenemos mañana en Brasil. Usted hablaba del proyecto efectivamente de la Revolución Ciudadana, de lo que han sido además los progresismos que gobernaron América Latina durante los primeros años de este siglo XXI. Sin embargo, vemos, afortunadamente todo indicaría que mañana sería Lula quien podría imponerse en la elección en Brasil, pero esto no deja de lado que vemos un crecimiento, ya diría, no solo en Latinoamérica, lo estamos viendo a nivel global, una suerte de respuesta a este estado de malestar generado en buena parte por las políticas neoliberales, que proviene no desde los progresismos, de los gobiernos que impulsan ese tipo de transformaciones, sino desde ya extremas derechas, en muchos casos antidemocráticas, xenófobas, con discursos peligrosos para la democracia misma. ¿Cómo explicamos que la respuesta y el apoyo popular, más allá de que en algunos casos logre imponerse o no, se vuelque a este tipo de respuestas? La desesperación. El fracaso de los sistemas democráticos para brindar ese bienestar que la gente esperaba. Yo creo que hay que diferenciar. El problema europeo, este es un problema que se está dando a nivel planetario, al menos Europa, Estados Unidos y América Latina. Y en Europa son claros los problemas, y en Estados Unidos un poco menos claros, pero también de la misma naturaleza. Y la inmigración, por ejemplo, la inmigración. Por ejemplo, la extrema derecha en Italia, Meloni, Italia es la puerta de entrada de los inmigrantes de África del Norte. Entonces la gente está desesperada. Y cuando la gente está desesperada y cree que la delincuencia aumenta por los inmigrantes, que la pérdida de puestos de trabajo es por los inmigrantes, que mismo no encuentra trabajo por los inmigrantes, cae en los ofrecimientos baratos de esta extrema derecha, que lo que hay que hablar es con los inmigrantes, el discurso xenófobo que decía. Francia, o sea, si sigue la tendencia demográfica de los musulmanes, Francia en pocas décadas será musulmana. Y eso desespera a los franceses y caen fácilmente en estos ofrecimientos de la extrema derecha. En Latinoamérica hay algo de eso, con la migración venezolana, muy exagerada y todo aquello, pero yo creo que es más pesa el factor de que con tanto desastre, avanzamos del 2002 al 2014 como nunca antes, ha habido cuatro o cinco años de retroceso en muchos países. La inmigración, por ejemplo, en mi país ha vuelto, cuando se había revertido el flujo migratorio, empezó la emigración nuevamente, es ese desencanto con la democracia, que no ha logrado llenar las aspiraciones de gran parte de la población, que no encuentra buenos salarios, buenos empleos, buenos niveles de vida y nuevamente, ante la desesperación y ante la desesperanza, viene cualquiera a ofrecer la mayor tontería fundamentalista y le creen a ese tipo. Se aferran a algo. Hay una crisis del modelo productivo que propusieron estos progresismos también. Podríamos pensar que hay una necesidad de reformulación. Pienso un poco en Petro, en las novedades que tal vez están introduciendo las propuestas que él lleva en Colombia. ¿Hay una revisión necesaria o hay una necesidad de reinstaurar el mismo tipo de modelo productivo? La revisión es permanente, hay que innovar permanentemente. Pero nosotros fuimos exitosos. Lo que vino a la derecha es destrozarlo con la complicidad de los medios de comunicación que quieren hacer creer a la gente que cuando estaban bien es que estábamos mal. Y ahora que estamos mal es que estamos bien. Gracias a Dios, se puede engañar un año con esa tontería, dos años, pero no sé, cuatro años, y la gente ya puede comparar. Pero los principales adversarios que enfrentamos, los gobiernos de izquierda, ¿y por qué de izquierda además? No por noveleros, no por nuestras fijaciones mentales. Doscientos años llevamos haciendo lo mismo y no salimos de su desarrollo. Einstein decía, seguir haciendo lo mismo, esperar resultados diferentes es insano. Modelos totalmente ajenos a nuestra realidad, o filosofía, al liberalismo, que debe partir de razonable igualdad de condiciones. Lo quieren imponer uno de los continentes más desiguales del planeta. Eso es locura. Entonces, se necesita algo nuevo, mejor, más cerca de nuestra realidad. Y que dio resultado, como el 2002 al 2014. Pero viene una prensa que distorsiona todo, que engaña a la gente, que exacerba todo. En 10 años es imposible que no tenga un caso de corrupción. Pero entonces, todos somos corruptos. Y si robó un caso, el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, el culpable es Correa. Entonces, ¿cómo logras mantener la esperanza de la gente? No caer en esa trampa. Innovar permanentemente, revisar todo. Tampoco caer en fundamentalismo, el desarrollismo, el discurso de Correa es desarrollista. Llámalo como quiera, pero sin industria ¿qué país se ha desarrollado? Estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI sin industria ¿qué país puede ser desarrollado? No que la innovación, las ideas, las ideas algún rato tienen que concretarse y eso sea una industria. Pero hay que innovar esos modelos permanentemente. Siguiendo con el tema del programa, muchos progresismos volvieron con una idea de que hay que pactar con el establishment. Y de alguna manera, no sé, eso se podría evaluar si eso significó bajar algunas banderas de reconquistas o de recuperación de la soberanía. Eso puede ser una opinión. Pero bueno, ¿cuál es la salida ahora? Porque vemos que el apoyo popular cambió, no es el mismo que en la primera década. Ahora hay una situación diferente, bueno, hay una disputa de la extrema derecha por ese sector popular. ¿Qué cree Correa que se puede agregar, innovar, que haya cambiado respecto de, bueno, las décadas anteriores? A ver, yo creo que esta segunda ola progresista es un poco más heterogénea. La primera ola progresista, por supuesto, que había diferencia entre Néstor Kirchner y quien le habla, con Lula, con Chávez, pero había una lealtad enorme entre nosotros, había cariño real, había confianza, había hasta complicidad. En reuniones privadas nos sacábamos los ojos, decíamos, hey, está haciendo mal esto, hasta nos burlaba, pero de ahí para afuera pues proteger estos procesos que eran de cambio real. Eso no veo en esta nueva ola progresista. O sea, Pedro Castillo, el propio Boric, Boric parece que su enemigo es Venezuela, Venezuela tiene 600 sanciones, está bloqueada, tiene una economía de guerra, no habla del bloqueo, del agresor, sino del agredido, entonces son cosas incomprensibles. Y un Pedro Castillo que llegó, ni a él se lo esperaba, no estaba preparado para gobernar y se ha entregado totalmente a la derecha. Le llaman todavía un gobierno de izquierda, eso no es gobierno de izquierda. Y lo segundo, hay una derecha más preparada, más prevenida. La cogimos un poco desprevenida a inicios del siglo, pudimos hacer muchos cambios, ahora está prevenida y dispuesta a todo para evitar todos los cambios y por eso también la extrema derecha que la utiliza, la derecha más moderada, los medios de comunicación con sus discursos de odio para cuando ya aniquilen al enemigo externo, ahí se vuelven a ser humanistas, a hablar de democracia, cuando ya no hay peligro, cuando la democracia no tenga el peligro de cambiar algo. Entonces, eso es lo que vivo en estos momentos. ¿Qué tiene que ser la izquierda auténtica? O sea, si nosotros ganamos el poder para no cambiar nada, para calentar cuatro años somos un fraude democrático y en regiones tan contradictorias como América Latina, con tanta escandalosa violencia estructural, extremadamente ricos, extremadamente pobres, tienes que confrontar. América Latina, un país como Ecuador, su ingreso per cápita corresponde al año 1918 a Estados Unidos. Queremos imitar las instituciones actuales de Estados Unidos. Si queremos imitar, hagámoslo bien. Y ese Ecuador, ese Estados Unidos en 1918 es más cercano al Estados Unidos de la guerra civil que al Estados Unidos actual. Yo le pregunto, Abraham Lincoln, que ahora es considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, ¿Hubiera podido abolir la esclavitud con el aplauso de los esclavistas? Por supuesto que tenía que confrontar a los esclavistas. Ahí iba a tener como enemigos a los esclavistas y algunos esclavos que habían en la esclavitud seguridad, no querían la libertad, esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que enfrentar los progresistas si realmente queremos superar 200 años de su desarrollo. Dicho esto, eso le costó a Abraham Lincoln una guerra civil y su propia vida. Pero le insisto, si queremos cambiar las cosas hay que arriesgar, si no seremos un fraude democrático. Rafael Correa, estamos a pocas horas de una elección clave, una segunda vuelta electoral, clave para Brasil, clave para la región. ¿Qué espera para mañana? Yo creo que es casi imposible que pierda Lula. Si la tasa de participación se mantiene, probabilísticamente, la probabilidad de que pierda Lula es cercana a cero. El problema es gobernar, porque hay una derecha fortalecida, salió bien parado Bolsonaro, pese a todas las críticas, tienen mayoría en las dos cámaras, entonces gobernar va a ser el desafío. Pero yo tengo mucha esperanza, Lula es muy hábil y viene de años de persecución, años de fortalecimiento desde el gobierno de la derecha, con Temer, ahora con Bolsonaro. Ustedes, el gobierno, también puede impulsar mucho la construcción del poder popular. Lo único que tiene la izquierda, nosotros no tenemos poder mediático, poder económico, poder militar, poder de embajadas extranjeras, es el poder popular y eso se puede impulsar mucho desde el gobierno. Rafael Correa, gracias por haber venido a Televisión Pública Noticias Internacional, un placer como siempre. Gracias. Yo estoy enamorado de Buenos Aires, siempre un placer estar en Argentina. Rafael Correa, en esta entrevista exclusiva en la Televisión Pública Edición Internacional.